Bueno, aquí llegamos a Mina La Casualidad, después de un viaje duro y largo, larguísimo, caminando, es muy grande, es como un pueblo, muchas casas, muchas instalaciones, canchas de fútbol, iglesia, y muchas maquinarias, y todo en ruinas. Mucha sal, mucho azufre por el piso, muchos restos de maquinarias, y esta es la parte principal, donde están las, no sé qué serán las máquinas principales, qué es lo que harían acá.